Bueno y ahora vámonos a Jalisco, durante el operativo en el penal de Puente Grande no se encontraron celdas de lujo, pero sí, sí se decomisaron 196 objetos prohibidos ¿Qué había ahí? Pues machetes, espadas, clavos, pantallas planas, antena para captar señal de televisión de paga películas, medicamentos, pipetas, droga, teléfonos celulares, encendedores y casi 50 mil pesos por este motivo seis custodios quedaron bajo investigación El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, adelantó que habrá ajustes en el sistema carcelario de la entidad como que ya se están tardando Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias!